Hola, soy Walter Traverso de Pronunciamiento. Quiero agradecer a mis oficiantes, Mara Fabre y a Transporto de Antelusa, al mecánico Martín Santamaría y a todos los amigos de acá. Los invito a ver la final de la 150B. Esta es la morena Carla, 154 tiempos mayores B, con un parque de máquinas realmente excepcional, que va zigzagueando, buscando cada cual la posición en la cual va a alargar la cuarta fecha del año, vuelta de reconocimiento, todos los artífices, todos, de un domingo bien fierrero, una jornada fría y pasaban atero, están todos ubicados. Atención, amigas, amigos, vibramos con el Deporte Motor a través de Canal 10, a través de www.10tv.com.ar, movieron de abajo el misil. Alejandro George, el puntero, Alejandro George, el de primero de mayo está como puntero de carrera. Franco Morenz ubicó segundo con la máquina blanca número 58, buscarán el frenaje, ahí están encarando el giro hacia la derecha, ya sale este tercero, Federico Blanc, el piloto de San José, y después intenta definirse una fila india nutrida, brava, ahí está Gastón Dubá. Cuando Facundo Buefray intentaba no perder la posición, y aquí, atención, una maniobra particular, iba Gastón Dubá, se montaban los neumáticos de los karting, recta principal, aceleración, llegaron aquí al frenaje, y ahora Federico Blanc, Federico Blanc está delante de Moren, le ha ganado la ubicación en su campeón de la categoría, al karting número 58, a ver qué pasa en este sector, vienen todos, está Traverso, el piloto de pronunciamiento, también Pablo Saldivia, karting número 96, Traverso va con el 99, encargan el giro hacia la derecha, lo estamos viendo ahora, Julio Domínguez, máquina número 46, para que ustedes puedan tomar la referencia de los distintos protagonistas, siempre gana Alejandro George. El misil de primero de mayo vence, veremos a ver en cuánto puede escaparse, veremos a ver qué distancia puede tomar o no, aquí está la lucha, va aguantando Facundo Buefray, lo vemos a Brian Bouffet, el piloto de UBS con la máquina 31, y ahora, y aquí se cruzó, quedó cruzado Moren, hoy volvió, increíble lo que sucedió, un golpazo fuerte realmente, con el karting, tendrá Jan Bouffet, fue, aquí está la reiteración de la maniobra, el oscín adelante, con la máquina 3, el de Villa Clara, y ahí en el intento de volver, es donde se encuentra con el tránsito en pista, y el impacto para con Bouffet, con un golpe de escena importante a esta altura de las cosas, todo se ve en recta principal, nos vemos en la imagen de Automovilismo Provincial, de Canal 10, de www.10tv.com.ar, les recuerdo que estamos los sábados, a las 13, y los martes a las 21, salen de abajo, giran hacia la izquierda, traccionan los karting, ahí está Bouffet del 31, después del incidente que veíamos hoy, este Facundo Wefray, piloto de San José, ya va girando la máquina de Traverso Saldivia, lo vemos a Fernando Forclas, el 87, la máquina azul, que ya giró, también Marcelo Ríos, el 81, vienen a buscar otra parte del trazado, nos vamos a meter a nueva vuelta de carrera, traccionan de abajo las máquinas, Alejandro Short, que se muestra imbatible, Forclas, que comanda este pelotón, detrás de él se encuentra, Gastón Dubuá, con el karting número 70, aquí está el segundo, Federico Blan, está tercero, el 3, Jonathan Lofkin, segundo, al 2, tercero, el 3, gana el número 7, Alejandro Short, todos en recta principal, repasamos lo que fue la clasificación con la presentación de Quesos Don Jorge, Colonia Mabragaña, entra un Tobía 14, Jocher, Quesos Don Jorge, es la mejor calidad en Quesos, pasaba Banatero, vamos con la clasifica, donde el poleman fue Alejandro Short, 39 segundos, 129 milímetros en su tiempo, segundo, Federico Hugo de Angelo, Federico de Angelo, que quedó, 847 milésimas, tercero, Alan Natero, a 864 milésimas, cuarto, Jonathan Lofkin, a un segundo, 72 milésimas, fue quinto, Federico Blan, a un segundo, 375 milésimas, sexto, Fernando Forclas, a un segundo, 631 milésimas, luego se ubicó séptimo, Juan Premaríes, a un segundo, 792 milésimas, octavo, Marcelo Ríos, a un segundo, 823 milésimas, noveno, Raúl Gallo, a un segundo, 840 milésimas, décimo, Franco Morena, a un segundo, 887 milésimas, completaron la clasificación, Brian Bouved, Facundo Wefray, Pablo Saldivia, Walter Traverso, Julio Domínguez, Cristian Pacot, Ezequiel Balay, en la primera serie. Fenomenal, edición de Gustavo Causi, que no nos priva de ningún detalle, es aquí, está gastando igual 70, por clas que ya giró, salieron todos de abajo, desde un pelotón, bastante rendido y trabado, lo vemos a Raúl Gallo, que intenta no perder, son tres en una balda, se la jugó Brian Bouved, delante, de la imagen, en Boar, estaba Alan Atero, el colonense, en la primera serie, insisto, por victoria para Alejandro George, que de esta manera, va consiguiendo todos los puntos posibles, con el triunfo en la gran final, segundo Federico Blana, tercero Brian Bouved, cuarto Pablo Saldivia, quinto Raúl Gallo, sexto Julio Domínguez, séptimo Ezequiel Balay, octavo Juan Prema, diez, luego completaron Natero, y Dugá, la primera batería, en la segunda serie, la victoria, en este caso fue para Franco Moreno, el segundo Jonathan Lofin, tercero Facundo Goffray, cuarto Walter Traverso, y quinto Cristian Pacot, sexto Fernando Forglas, bueno, y después, se ubicaron Federico y Ángelo, Marcelo Ríos, en el clasificador final, de la segunda batería, todos los resultados presentados, por quesos, Don Jorge, la mejor calidad en quesos, Colonia Mabragaña, en Trautovía, 14, Joker, quesos Don Jorge, la mejor calidad en quesos, para usted, bueno, vemos una de las circunstancias, de carrera, habrá que ver si se puede volver, o no, aquí está la punta, aquí está Alejandro, George, cartón número 7, segundo lugar para Federico Blanc, segundo de carrera, tercero Jonathan Lofin, máquina número 3 para él, están equidistantes, primero, segundo y tercero, respectivamente, se han hecho diferencias, no hay lucha directa, no obstante, la carrera, en el pelotón medio, entregó muchas emociones, aquí nos vemos, a Forclas, que intenta no perder, con Gastón Dubal, de Colonia Mabragaña, lo tiene medido, con el karting 70, va esperando algún frenaje propicio, que le dé la oportunidad, de hacer cambiar, la posición de competencia, ahora la imagen, es para Ezequiel Balay, con la máquina número 44, está girando Alejandro George, que gana, segundo Federico Blanc, esperamos al tercero, que es Floskin, de Villa Clara, Facundo Wefray, de San José, redondeando un trabajo magnífico, muy muy bueno, lo de él, para meterse dentro, de los cinco primeros, gran trabajo, del piloto, de la máquina blanca, que intenta terminar, en cuarto lugar, la carrera, la cuarta ficha, de la 154 de tiempo, en la Morena Car, tránsito, de todos los protagonistas, todos ahora saliendo de abajo, en la recta principal, algunos punteros, que comienzan a mezclarse, ya con el lote de carreras, es decir, de quienes vienen cerrando, prácticamente el clasificador, aquí está Alejandro George, que maneja, a gusto y voluntad, del misil, de primero de mayo, imparable, se ha destapado, con un rendimiento fenomenal, siempre es protagonista, pero la verdad, que en esta fecha, bueno, no, no hubo margen, a la discusión, es decir, desde el mismo comienzo, se hizo sólido, su manejo, gran rendimiento, tomó distancia, y después, la verdad, que para el resto, fue difícil, discutir, el liderazgo de la carrera, de allá pasa, Permaríes, con el cartel número 41, lo veíamos a Juan, después se va formando, ahí está, otra vez en la imagen, de automóvilismo provincial, de canal 10, de triple, punto 10, punto com, punto ar, girar hacia la izquierda, Alejandro George, que va de cara, a un triunfo fenomenal, gran trabajo de él, espectacular trabajo familiar, además, porque su papá, es quien le hace el motor, así que doble mérito, para la familia George, del primero de mayo, va girando, Federico Blana, lo hizo los kin, aquí está Wefray, Gastón Dubois, que viene para el quinto lugar, Gastón Dubois, viene para el quinto lugar, el de Colonia Mabragaña, y Facundo Wefray, viene para el cuarto, decíamos hoy, del gran trabajo, del piloto de San José, ahí está Alejandro George, el del primero de mayo, ganó, Alejandro George, ganó el misil, Mayense, segundo lugar, para Federico Blana, tercero, los kin, cuarto, Wefray, quinto Dubois, sexto, Natero, séptimo, Saldivia, octavo, Fernando Furclas, noveno, de Angelo, décimo, Cristian, Paco, pasó la cuarta del año, para la 150B, ganó, Alejandro George, se llevó todos los puntos posibles, de la morena carga. Bueno Alejandro, imagino que muy contento, con este triunfo, en tu categoría. Sí, muy contento, pudimos lograr, una carrera más, hoy se nos dio completo, y pudimos hacer clasificación, serie final, la serie un poquito peleada, con Fede Blana, me pasó en una vuelta, y después en otra, en la otra, que siguió, la pude pasar, y bueno, largamos un punto en la final, impusimos un ritmo, y bueno, pudimos mantenerlo toda la carrera, y ganar. Imagino que a mucha gente, para hacer este triunfo. Sí, sin duda, en especial a mi viejo, que me hace el motor, y a todos los auspiciantes, a la familia, los auspiciantes, por una gran ayuda, y bueno, a todos los amigos, a todos los que me vienen a ver, y a todos, muchas gracias a todos. Bueno Federico, imagino que muy contento, con este segundo puesto, en tu categoría, ¿no? Sí, la verdad, muy contento, agradecer a todo el equipo, por el gran karting, que nos han dado, y bueno, esperar a la próxima carrera, a ver qué es lo que pasa. Contame un poquito, cómo estuvo la carrera. Bueno, la carrera, al principio, estuvo peleada, hasta que pudimos llegar, al segundo puesto, y bueno, ya el primero, era inalcanzable, tenía un karting muy bueno. Bueno Jonathan, imagino que muy contento, con este tercer puesto, en tu categoría. Sí, sí, muy contento, no es lo que venimos a buscar, pero bien igual, bien bien, lindo fin de semana. Agradecimiento, imagino que a mucho, ¿no? A mucho, especialmente a mis amigos, la Peña del Guizalisco, que toda la semana están firmes, ni hablar a los sponsors, que son muchos, y a mi familia, que apoya siempre, preparador Matías y Pipi, que el motor siempre de día.